A lo mejor nos está viendo la repetición, pues ya va a ser diferente la toma Pepe, pero esto es la toma de Ciudad Juárez desde el Cerro del Indio. Oye Elin, y mira que rico es poder disfrutar de un cafecito a cualquier hora del día. O bien si no tienes ganas de un cafecito, quieres algo frío, aleadito, pues puedes pedir un frappu por ejemplo, o un té frío con lloritos. Entonces, en donde hay en Starbucks que usan las misiones, porque en Starbucks que usan las misiones manejan los mejores, los mejores granos de café y los más ricos. Entonces, saluditos, vamos a pasar un rato agradable ahí en Starbucks, ¿sí o no? Sí. Ay, disculpa, ¿eh? Qué rico. Ay, disculpa, ay, disculpa. Oye, bueno. Vamos a presentarles la segunda sección de Notas TV. Adelante. Bueno, en Georgia causó un caos, varios animales PPC escaparon del zoológico, ¿cómo ves? ¿Cómo? Sí, aquí tenemos las imágenes, ya que al menos 11 personas murieron y otras 10 encuentras desaparecidas, mientras que 30 animales del zoológico de la capital de Georgia escaparon tras las fuertes lluvias que destruyeron sus recintos, informaron las fuentes oficiales. Las autoridades pidieron a la población de Tífilis que evitaran salir a la calle, ya que entre los animales fugados se encuentran varios felinos peligrosos. Un hipopótamo prófugo fue arrinconado en una de las plazas principales de la ciudad y controlado con un arma de tranquilizantes, indicó el servicio de prensa del zoológico. Algunos ejemplares pudieron ser capturados y otros fueron abatidos, indicó la alcaldía, en una cadena de televisión. Según las autoridades, más de 30 animales abandonaron el zoológico y de momento se lleva a cabo la búsqueda de 6 leones, 6 tigres, 7 osos y 13 lobos. Bueno, pues lamentable, lamentable lo sucedido en aquella área, en aquella región y bueno, esperemos que todo pronto vuelva a la normalidad. Por otro lado, vamos a platicarle y es que el fundador de Zara, bueno pues asciende a ser de los más ricos. Y es que le platico porque el grupo español Inditex, dueño de cadenas como Zara y Stradivarius, creció en el primer trimestre fiscal, esto en febrero-abril, 28% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Y es que hasta ahora la versión más actualizada de la lista de Forbes data de febrero de este año y señala a Ortega como al cuarto hombre más rico del mundo, pero en los perfiles en tiempo real de la publicación se confirma que el español ya superó a Buffett y está peligrosamente cerca del mexicano Carlos Slim, en la lista encabezada, por supuesto, por Bill Gates. También Pepe, el príncipe Jorge, viste un atuendo de su padre, ¿cómo ves? ¿A poco? En la visita, en el balcón, ya que el príncipe Jorge viste el atuendo de su padre, que usó hace 30 años el primogénito de los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, acaparó la mayoría de las miradas en el balcón del palacio de Buckingham, desde donde la familia real británica asistió a una exhibición aérea al término de un desfile militar en honor de la reina Isabel II. El pequeño de 23 meses y tercero en la línea de sucesión al trono británico apareció por primera vez en junto a sus padres en la tradicional celebración del cumpleaños oficial de la soberana en brazos de su padre. Jorge de Cambridge iba vestido de azul celeste con una ropa similar a la que lució el príncipe Guillermo en 1984, cuando se asomó por primera vez al balcón del palacio en brazos de Carlos de Inglaterra. El desfile para conmemorar era el 89 aniversario de Isabel II, también fue la ocasión en la que Catalina reapareció en un acto público, tras dar a luz el pasado 2 de mayo a su segundo hijo. Bueno, pues interesante, esta es la imagen, precisamente Alín que está dando la vuelta al mundo y es noticia a nivel internacional. Qué bonito se ve el príncipe. Qué bonito cuando están chiquitos, ¿no? Porque ahí, mira, no hay protocolo, son libres, no tienen que estar así como la mayoría. Exacto, es divertido el niño. Muy bien, y es que vamos a platicarle por otro lado porque esconden a Lady Gaga en un hotel antes de los Juegos Europeos. Y es que esta cantante pasó varios días escondida en un hotel de la capital de Azebien, Bakú, para mantener en secreto su participación en la ceremonia inaugural de los Juegos Europeos. Interpretando una versión de la canción de John Lennon, Imagine, Lady Gaga fue la sorpresa en el programa de la apertura del evento deportivo el viernes, este pasado viernes. Su presencia se dio a conocer cuando ya había comenzado el espectáculo de dos horas. Katherine Yu, que coordinó la ceremonia, fijó que tuvieron que trabajar muy duro para mantener el secreto y que la cantante tuvo la amabilidad de alojarse en un hotel y no moverse durante varios días. Qué sorpresa ha de haber sido para todos los espectadores que Lady Gaga haya sido el atractivo principal, ¿no? Y qué sencilla es la de ella de estarse varios días en un hotel encerrada, yo creo que no ha de ser fácil estar. Dentro, imagínate tanto tiempo ahora el hermetismo con el que se manejó este evento y su presentación, yo creo que es impresionante. Así es. Le platicábamos hace, al inicio del programa, que hubo un accidente también con otro cantante, también en pleno escenario. Y aquí tenemos precisamente las imágenes. Observe usted estas imágenes. Es el guitarrista de Five Seconds of Summer que se quema la cara en pleno concierto. Miren nada más. Imágenes un tanto fuertes. Y es que ahí estamos viendo porque Michael Clifford, el guitarrista de la banda australiana, fue víctima de un aparatoso accidente en el escenario. Esto fue la noche del sábado cuando ofrecía un concierto en el estado de Wendley, en la ciudad de Londres. Clifford, de 19 años de edad, se encontraba interpretando uno de los temas de la banda cuando se acercó a un cañón que precisamente escupía fuego, el que estamos viendo ahí, como parte de los efectos pirotécnicos de el show. Horas más tarde, horas más tarde, bueno, pues él publicó una fotografía en su cuenta de Twitter, agradeciendo a sus seguidores el apoyo y obviamente pues ya con su rostro, mira, ahí estamos viendo, con su rostro ya vendado. Está en recuperación. Sí, es que se recuperen pronto, la verdad, pobrecito, pero es el profesionalismo, Pepe, y todos están expuestos a esto en los escenarios, ya ves las caídas, lo que le pasó recientemente a Enrique Iglesias. Primero la caída y luego después lo del dedo, ¿no? Sí. Que se cortó con el, ¿cómo se llama? Con el dron. Con el dron, exactamente. Bueno, pues hasta aquí Aileen, vámonos a una pausa, regresamos, tenemos más, no se vayan. ¡Gracias!